Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corre, veo un fantasma, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombie, oh no, veo un zombie, cuidado, veo un zombie, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, oh no, veo un vampiro, ayuda, veo un vampiro, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja, oh no, veo una bruja, salvenme, veo una bruja, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un esqueleto, oh no, veo un esqueleto, escóndase, veo un esqueleto, ja, 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 ja Cinco esqueletos, cinco esqueletos, ve los caminar, ve los caminar, 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 caminar Cinco esqueletos, cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, ácorrer, ácorrer, ácorrer A correr, a correr, dos gatos negros Un hombre lobo, un hombre lobo Escúchalo ahollar, escúchalo ahollar Un hombre lobo Feliz Halloween, feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura, el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Ooooooh Ooooooh Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón ¡Ya! Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón fantasma dudu Tiburón fantasma dudu Tiburón A escapar Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un fantasma Oh no Veo un fantasma Corran Veo un fantasma Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un zombie Oh no Veo un zombie Corran Veo un zombie Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un vampiro Oh no Veo un vampiro Veo un vampiro Veo un vampiro Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo una bruja Te amo Veo un vampiro Veo un vampiro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! Los zombies rondan, asustan más. Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar. La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña. Monstruos gruñen, ¡grau, grau, grau! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Encontremos un lugar seguro para escondernos! El fuego arde, hogueras a crujir. Las sombras bailan, no hay que mirar atrás. Sonríen calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Una calabaza Que da mucho miedo La luna es blanca Cambió ¿Quién es esa chica Que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween El terror vendrá La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! Atentos soy Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros, encuentros, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Frío el aire, la luna llena La luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Las campanas suenan, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres lobos serás Vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran Las campanas suenan, escúchalos Hola, es Halloween 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 Uno, dos y tres pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios Siete, ocho y nueve pequeños indios Diez pequeños indios Diez, nueve, ocho pequeños indios Siete, seis y cinco pequeños indios Cuatro, tres y dos pequeños indios Un pequeño indio Uno, dos y tres pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios Siete, ocho y nueve pequeños indios Diez pequeños indios Diez, nueve, ocho pequeños indios Siete, seis y cinco pequeños indios Cuatro, tres y dos pequeños indios Un pequeño indio Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Cinco patitos fueron a nadar, por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo, y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están, haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva a los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que Encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Mujer un salado ¿Qué? P musicalidad ¿Qué? 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 Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Lluvia, vete ya, regresa otro día, la pequeña Lola quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, papá quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mamá quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanito quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanito quiere jugar, lluvia, vete ya Jack sea ágil, jack sea rápido, jack saltó sobre el candelero, jack saltó alto, jack saltó bajo, jack saltó en el mar de abajo, jack saltó sobre una ballena Y luego, jack saltó sobre su cola, lanzó a jack por el aire, para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, jack sea rápido, jack saltó sobre el candelero, jack saltó alto, jack saltó bajo, jack saltó en el mar de abajo, jack saltó sobre una ballena Y luego, jack saltó sobre su cola, lanzó a jack por el aire, para volver con su amigo el oso Pequeña Bullpip perdió sus ovejas Pequeña Bullpip perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Botir, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Botir, se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botir, perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron Meneando sus colitas ¡Suscríbete al canal! Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, 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 done, play mi joyón ¡Suscríbete al canal! Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un cariño Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un cariño Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un cariño Poli una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Silencio pequeño no llores, papá te va a comprar un cariño Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas Osotery, osotery, osotery toca el suelo Osotery, osotery salta alto Osotery, osotery toca el cielo Osotery, osotery inclínate Osotery, osotery toca tus dedos Osotery, osotery apaga la luz Oso te di, oso te di, buenas noches Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina 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 No corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Camina Sujeta la mano Mira ambos lados Camina No corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan tres ranas Tres Tres Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump, salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!